hola mis niños guapetones estamos aquí de vuelta la tarde de hoy con la familia como siempre hoy seguimos solos de forex hoy la idea que tenemos es vamos a ir a la nieve vale hay bastante zona por allí por explorar no sabemos lo que nos vamos a encontrar no me acuerdo lo que hay tampoco creo que no había mucho en la zona de la nieve creo que hay un par de cuevas que estaban medio vacías no sé si habrán añadido mucha cosa o lo que sea y ya está vamos a entrar para adentro que está cargando esto y a ver qué tal vale si ha cargado todo bien estamos dentro se ve todo perfecto vale sí divertido hola 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 hello au te tenemos que contar una cosa el liberto mira que te tiro piedras el iber hay au te tenemos que contar una cosa bueno hay novedades en casa murió virginia no no te asustes si ves mucho blanco por las paredes hay pintura se puede pintar no vale está lloviendo fuera pero mi arma está mojada muy real como que te da moja el arma si hay nieve es verdad que guapo pero por qué la zona de fuera o sea porque hay zonas oye donde está porque tengo quitado esto cuidado que hace fresco y te mueres ahora sí que afecta el frío o ya te digo hola 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 os comento vaya hombre ayer cuando fuiste justo cierro directo y estaba haciendo ya la miniatura para el vídeo no y de repente escucho un grito fuera pero exagerado me cagué vivo me asomo y veo al kelvin volando literal y estaba toda la parte de fuera todas las trampas activadas vinieron como cinco de los grandes y 34 de los de los gilipollas estos que tiran lanzas a ver dios vea el reno encima del hielo pero qué pasó luego nada me lo bueno las trampas se los cepillaron a todos las activé todas y habían dos que se habían roto y la volvía a poner y ya está arreglado vale a probé la olla probé la olla y en la polla pero ya no funciona porque como tienes que coger agua del del lago justo se nos ha congelado el lago es verdad yo quería poner un recolector de lluvia pues bueno a lo mejor sí que funciona con el recolector de lluvia esa es buena vamos a hacerlo a ver con este traje tengo frío pero lo soporto parece bueno me pone que tengo frío yo tengo media si te fijas dónde está la resistencia si sale un cuarto de barra azul clarito un cuarto un cuarto y yo tengo la mitad aquí tienes chaqueta de cuero a claro es verdad depende que ropa protege más del frío que otra vez haga pues me pongo el traje de buzo y a tomar por culo la chaqueta de cuero la chaqueta táctica creo que la de cuero es la mejor si la de cuero creo que es la más isla que tienes que fijarte en el icono naranja verdad creo que sí que es calor comodidad e impermeabilidad no bueno claro entonces también tienes que fijarte la impermeabilidad no me he permeado yo creo que la capucha es lo mejor claro yo me he puesto el de buzo y sinceramente y sinceramente me da lo mismo si no cambia mucho no 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 está muy bien es verdad ahora en el lago congelado nos pueden atacar por ahí no y puedes construir el reno se ha tumbado es que se ha muerto del frío no está girado así se mueve la cabeza si se está moviendo a lo mejor le está dando un hit tú no se lo ha pensado sabes ya tenemos cero familia pues yo no sé pues yo no sé qué ponerme la verdad la de cuero me representa apunta apunta con la pistola como tiembla el tío a ver apunta con bueno con la pistola con que es verdad parece mi abuela cuando hago mi sopa vale pues plan 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 voy a poner sonar a tortuga para recoger agua la virgen está aquí con el papo en el suelo no tiene que tener pegado al suelo Baja un poquito de rendimiento con tanta nieve Puede ser hombre En verdad tendría que ser al revés ¿Por qué? Al estar todo nevado, tapa todas las hierbas Y lo tapa todo Y solo tiene que cargar color blanco Sí, pero como es una capa Que se le pone a todos los objetos ¿Escuchas el lago como suena? Sí Como si fuese a partir Vaya efecto Vale, he puesto aquí un recolector de lluvia Voy a poner otro ¿Todos tenéis caparazón de tortuga? No Yo tengo uno Pues mira, he puesto dos Uno lo pones tú y uno lo pongo yo Kevin, ¿qué es todo bien? No voy a poner el caparazón hasta que se ponga lo otro Los palos Exacto Vale, he cogido yo 20 palos Yo creo que con estos me llega para los dos ¿Se romperá el suelo? ¿Cuál es el tuyo? ¡Hala! Va, como suena el aire ¡Uf, uf, uf, uf! Dios, corre Corre por el hielo Parece que te va a caer para abajo ¿Cómo bruje? Sí, sí, sí Notas que te va a caer para abajo Si dispara se rompe No, sale agua ¿Ah? Sí Qué guapo ¿Dónde está? Dios, vaya tirito las metí Está bien Ah, por cierto Yo sabes lo que haría ¿Qué? Irnos de caza No puedo llevar más piel de animal Pues me voy a hacer Ice, frío, hielo Voy a poner toda la carne seca Y vengo a por la que ha sobrado Pues hacéis muchos directos Huerta Te voy a llamar Huerta Para conseguir al afiliado Hace muchos directos En ser constante Y bueno Llegar a un día que Sobre todo paciencia Más que otra cosa Y todos los que se metan en tu canal Y te digan que si pagas 50 céntimos Te van a dar No sé cuántos seguidores Hazle caso No ¿Qué cojones acabo de hacer? Ah, vale ¿De dónde cojones sacaste tronco? Simplemente Echarle tiempo Dedicación O sea También es importante Creo yo El quitarte un poco el nervio Es decir O sea Ignorar que hay una cámara A ver No te rasque Lo que vienen siendo Los huevecillos Me lo veo jugando Haciéndose una paja ¿Sabes? Pero a ver si me entiendes O sea Ignorar que hay una cámara Y tú a tu rollo Disfrutar lo que haces Que la gente vea Que lo disfrutas Y poco a poco Eso irá subiendo No te preocupes Eriberto Te traigo una sorpresa Mira A ver ¿Qué hay aquí? ¿Cuántos tenemos? Cinco Vale Me voy de cacería A ver Un palo Un palo Para la pared ¿Dónde está el palo? Este es para los trofeos Este está aquí ¿Verdad? Este Este es el que yo quiero Si veis otro alce Antes de Si lo podéis matar Antes de pelearlo Avisarme Para hacernos trajes de Vale Yo tengo bastante piel Si quieres te la dejo Bueno Me quedan diez Con diez Te haces cinco partes Vale ¿Esto qué es? Una flechita Anda Por la cara Ala Mónica Que daba ahí la cabeza Del reno ¿Tienes diez partes? Diez partes Diez fieles Vaya A ver Te lo confirmo Tengo siete Vale Si no Vas a hacerte tú Un traje Toma Toma Me da igual La verdad Pues toma Te doy yo también Ahora cuando De eso Te doy yo La cabeza Por si la quieres poner por ahí ¿Por qué no me deja dártelo? Ah pues igual no se puede No me deja dártelo Espérate Ven, ven, ven Espérate A ver si puedo hacer yo una cosa Vale Pues nada Tienes que craftearlo Y entonces sí que me podrás dar ¿Cómo se craftea? Con trapos Vale Dos Uno Dos Tres Uno Y dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Listo Uno Dos Tres Ah muy sencillo Como lo hace el tío Coge dos de piel Enrolla uno de tela Y a la armadura hecha Muy bien Exacto Te la pone y no pasas frío En la montaña Toma Gracias Pa' ti Pa' ti Y pa' ti Me ha sobrado uno Que como impar No me dejes hacer nada con él Ya, ya, ya Tranqui, tranqui Toma Espérate ¿Qué? Espérate Si voy a por un palo Pa' ponerlo Ah, no tengo palo Voy, voy, voy Ahí lo tiene Madre mía Se va por cabezas de alce Madre mía ¿Cuántos artes tenemos? Yo sé que voy a hacer Una cosa antes de irnos Voy a poner Un macetero Lo que me da miedo El puto Kevin Si lo pongo en el tejado Es verdad, en el tejado Ahí no me lo va a tocar Mira que guapo Cabrigadito voy Hala Elberto, me he hecho una mano Con los huertos Oh Hola Virginia Para tenerlos controlados Tres, caramba Vamos a hacer el huerto Aquí, a veras Qué chulo nos va a quedar Mira, vamos a poner Uno Se podía hacer una barandilla, ¿no? Ah, sí Lo tenía pensado hacer yo Pero una barandilla guapa Espérate Paso troncos ¿Pero con troncos? ¿No era con palo? No, no, no Vamos a hacer una guapa Hazme caso, mira Vale ¿Así? No Vale Espérate Bueno, déjalos por ahí Me dice Me dice no Y yo vale Y lo pongo Ya, ya, ya Tautista, ¿sabes? En plan Voy a hacerlo Me saca los cojones No, voy a hacer una chula chula Qué guapo Como se ve Como le va cayendo la nieve Y se va poniendo blanco Claro Polo encima mismo Nada de lo que ves Esa ha sonado, ¿eh? Me ha dado Me ha roto un diente Me ha dado La esquina La esquina del tronco Me ha dado un tordiente Hay que ver Hiberto, súbete 20 palos Cuando pueda Hola 20 palos ¿Para qué? Para Para hacer Los huertos Ah, vale Mientras tú te pones Con la balandilla Yo me pongo Con el divertido Los huertos Vale Subo todos los troncos Por si acaso, ¿vale? Vale Voy Ese se te ha quedado flojo Te ha quedado sin fuerza Te ha escapado un peillo Un pedo de caca De eso ¿Por qué he cogido la moto? Es que justo cuando he cogido impulso Se me ha repalado el tobillo ¿Sabes lo que te digo? Ahí con la nieve Cuidado que te lo partes Yo estoy como Me resbalo y me caigo Por abajo Me esnuco Dios Cómo suena el lago Toma ¿Sabes lo que te puedo hacer? ¿El qué? Te puedes ir a A la montañita de enfrente Porque vas a necesitar más troncos Ya te lo digo yo Ah, bueno Y me los tiras Y me los tiras con la tirolina Ah, lo vas a hacer con medios troncos, ¿no? Más o menos Vale, vale, vale Ya verás, ya verás que guapo Kelvin, por favor Salte de ahí No molestas Que no subas, ¿eh? Que se me come el huerto Que es peor que los pájaros, tú Es verdad, es verdad Mira, hago yo así, mira Fíjate Uno Dos Y tres Vale, y ahora, por ejemplo Empiezo por aquí Y hago así ¿Ha quedado recto? Buah, ha quedado más torcido que mi culo Tengo frío, ¿eh? Se me está cayendo el moquillo Yo creo que con los que hay aquí arriba Es suficiente O igual no, ¿eh? No sé Espérate, deja una cosa Ahí ¡Sos palo, liberto! Toma ¿Para qué quieres palo? Aquí, por lo que hay Voy a darme un viaje ahí para abajo también Córtalo Córtalo Una silla de miel ¿Qué quieres que corte al bicho? Ahora vamos a poner aquí el huerto Perfecto Mira, voy a poner semillas de... Aloe vera Tengo siete ¡Una pulgüeto! ¿Me estás troleando? Yo tengo que tener, ¿eh? Una si... No, si tengo siete semillas ¿Pero una pulgüeto? Me está vacilando Vale, voy a hacer toda la línea esta De... De aloe veras Mira qué guapo va quedando La barandilla Dos Vale, aquí Otra aloe vera Aloe vera Listo ¿Tengo que echarle agua? Igual con la nieve No A ver No, no me sale... No me sale nada ¿Le tengo que poner un zurullillo a lo mejor? A ver, voy a probar A bono A bono para mi huerto ¿Qué haces aquí? Kevin, ¿dónde estás? Lo he movido sin querer ¿Qué haces aquí? ¿Qué le ha habéis mandado el Kevin? Nico, lo he movido sin querer Colócatelo Espérate Acabo de ver una cosa extraña, ¿eh? Con el Kevin Por un momento Pensaba que estaba jugando con la nieve Se ha agachado ¿Tú sabes cuando Haces lo típico Que vas a coger una bola de nieve Y la estás aplastando con las manos? Sí Pues el Kevin estaba haciendo eso Y de repente empieza a meterse en la boca Y a comerse como si fuesen pipas Porque a lo mejor ha cogido alguna... Alguna lombriz Alguna lombriz Pero espérate Kevin Ven para acá Te estoy diciendo ¿Dónde vas? Ven Faltan palos Consigue palos Y déjalo En el recipiente Y tú Virginia Aún no te he visto pegado un tiro macho Es verdad Yo sí Está un poco guarra, ¿eh? Está todo llena de mierda Yo creo que sí que necesita munición, ¿eh? ¿Tú crees? Que se puede hacer Yo creo que es infinita Pero bueno Ponte... Ah, bueno No ha subido todavía ¿Qué necesita? No, cuando suba Ponte bien el huerto Que te lo he movido sin querer Voy No, no voy a comentar sobre eso ¿Qué ha dicho? No, no Luego, luego te cuento Vale Bienvenido y gracias Es un servidor privado Pues métete Y mira quién ha escrito A ver Me ha dado curiosidad ahora, macho No lo digas en vuelta Por si acaso ¿El qué? A ver a lo que quiere jugar, ¿eh? Cuidado Ya, ya Cuidado Oye Me están dando espasmo el personaje, ¿eh? Ah, sí De hijo puta De los troncazos que me ha pegado Ah, no te frío ¿Cómo ha movido el huerto? Eh, dale a la C Ah, vale Hostia, qué guapo ¿Y la semilla, desgraciado? ¿No está dentro? Sí, claro Está ahí para ti Pues yo a ella no me hago responsable Claro Esto es como el que te mueve Le pide la llave del coche a tu colega Para moverselo Y cuando va el colega Dice ¿Y el coche? Y está Tú me lo has dejado Porque yo no me hago responsable del coche Joder puta Cabrón Pues no sé, no sé Me ha perdido la semilla Me faltan tres troncos ¿Qué te parece la barandilla? ¿Tienes semilla de aloe vera Por casualidad? Sí Vale, vale Perfecto Toma Sí No, no, no Que me bajas Es que me quitas la armadura Porfa No me pegue No, no No he querido tirártelo No me pegue Como el típico colega Que te hace bullying en el coche No me pegue No me pegue Que hoy no traes bocadillo Ahora no me sale la opción De darte la mochila Porque lo has bugueado Hostia No, 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 no me sale la opción No, no me sale la opción No, no me sale la opción I'm free of yellow ¿Dónde pongo la aloe vera? Chavales, reanimarme Ah, no Te veo vivo Te veo vivo Hola Hostia, me he quedado un pixel Oye, el Kevin Abre solo la puerta Me he comido sin querer Una aloe vera ¿Pero la semilla? Sí, bueno La hoja ¿Está buena? Pues no me ha hecho Ninguna reacción rara Empiezo a tener diarrea Si tienes palo Me lo puedes poner a gusto Te lo agradecería No tengo nada encima ¿No tienes suelto? ¿No tienes ni un nebrillo Para una bolsa de pipa? ¿Qué va, tío? ¿Seguro? Segurísimo Tengo que mirar a ver Que me hacen falta tres ¿Tres solo? Tres Nada, voy a estrenar el hacha Que no lo he probado, tío Este tronco Qué raro ¿Estás viendo este tronco, Heriberto? No ¿Ves? Mira No tiene ni hojas Ni nada Es un palo ¿Qué estás? Ah, coño, ¿verdad? Míralo Ah, porque está creciendo Está la rompa Pues no lo dejo, crece No El tronco Ala Ah, y la rompa Me pincho todo el rato Con la mierda de las vallas Tío, los pincho eso ¡Virginia! ¡Uy, qué susto me ha pegado, Heriberto, cabrón! ¿Eso ha sido un estornudo o un bazocazo? Casi me voy Casi me voy de este mundo, dice Dos troncos más y listo Heriberto hoy no tiene ganas de hacer nada, ¿eh? Está aquí en el aire Ah, nos vamos por ahí A mí construir no me gusta A mí construir no me gusta Estoy indignado Dame, dame los troncos Dame, dame los verdados Solo me gustan los Minecraft, tío Vamos a ver Es una cosa Toma, pilla ¿Qué? Ole ¿Por cuánto la vendería? Sí La cinta de correr 500 500, ¿no? No, 500 pavos Nos costó la cinta Sí, a ver Dile, mira Nos costó 500 Siendo sincera Bueno, es lo que vale Como mucho, pues bajarle a 450 Es que no la hemos usado Si es que esa es la pena Bueno, en verdad sí que la hemos usado En verdad sí En verdad sí Se podría decir que 15 kilos De los 30 que nos quitemos Fueron gracias a la cinta Los otros 15 es quitándonos los fosquitos de encima Mira, se ha pasado por aquí La mía califa también Bienvenida O bienvenide O bienvenute Bienvenute Hola Con no la acaba antes Hola Para ti mi cola Toma, se te cae un palo Mira el que viene en el lago Toma No, si no me hace falta eso ya ¿Y qué hago con esto? ¿Me siento encima? Bueno, mira Para No, eso es lo que te iba a decir Lo voy a partir con el hacha Toma ¿Cómo va la hoguera de fuera, Ariberto? Tiene potencia aún Voy a enchecar la de dentro Oye, no ha entrado nieve No ha entrado nieve dentro de casa, eh He puesto estos palos, Nico Para que te sientes A ver Pero le ha echado cremita Si le ha echado cremita Ya me dejo los jetes ahí sentándome Toma, te dejo Dejo este Toma, yo te dejo este aquí Para que te sientes Va a probarlo Va a probarlo, dice ¿Está bien, mi genia? ¿Oye, se ha llenado esto de agua? Que asco Tiene un trozo aún Sí, de carne Eso estaba pensando yo antes Bueno, va Va a ser Eso, yo que sé Trae una cuchara y lo rasca un poco, ¿sabes? Los dientes ¿Qué cuchara? Los dientes Los pavos estos no entran por aquí Por la nieve No lo sé No lo hemos visto aún Estoy pensando en una cosa Ahora que ya sabemos más de tema Construir y todo eso Bueno, en verdad sería un poco pereza, ¿eh? No, 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 igual Tontería es mía No, dime, dime, dime Era Prescindir ya del cuadrículo este ¿Para qué? ¿Para qué dirás? O porque sí Por eso te he dicho que era una tontería mía O sea, ¿quieres dejar la base? ¿Eh? ¿Quieres dejar la base? ¿Cómo dejar la base? No te he entendido, no te he entendido A ver Cuando esté en casa me habla y te lo digo No, dime, dime Que estoy aquí en un campamento que hay aquí ¿Un campamento de bandolero? Eh... Mira ¿De qué te ríes? Va con el coche y voy por encima del lago Hostia, qué guapo ¿Derrapa? ¡Uy, qué guapo, tú! Hay peña, ¿eh? ¿Hay peña? Espérame, Heriberto Ven para acá, que voy contigo Espérame, que acabo el huerto Y me voy con vosotros Que tengo ganas de irme ya Vámonos ¿Cómo se derrapaba? Al espacio Espérame en el parque Dios, como frena, ¿no? En el hielo Oye, tío, un puto palo me falta ¿Cómo estará la cascada? Para la izquierda Para el otro lado Un puto palo Un puto palo Un puto palo Un palo, un palo, un palo Nicolás, un palo Un palo, un palo Tío, ¿no va a haber un puto palo por ningún lado? Tengo yo uno en el bolsillo ¿Me lo puedes traer? A ver si se lo está bien Tráemelo, porfa Tráemelo Ah, mira, lo trae el Kevin Ya está ya nada Qué falso, qué falso Me ha sacado, me ha sacado del carrito Qué falso Le he quitado los palos de las manos al Kevin, ¿sabes? Y se lo he tirado al suelo para que se vuelva a agachar a cogerlo Dios, eso es malo, ¿eh? Lo llevo al brazo, se los quito Cojo los que necesito Y se ha tenido que volver a agachar a cogerlo Dios Vale, ya he plantado todas las aloe veras que tenía Perfecto Ya me podéis tranquilo Mira, como tengo más placas solares Las voy a dejar puestas Es verdad, yo también tengo placas Y así, por si nos encontramos más Puedo stackearlas, ¿sabes? Hostia, le he puesto un poco como el culo ¡Ay! Me he caído Cojones Creo que lo que tengo que quitar es la batería primero A ver Qué guapo Sí Ah, no No, es nada Daba la sensación, pero nodo ¿Pero nodo? Sí, pero nodo No, que daba la sensación de que cuando corrías, entrabas en calor Pero me empujé que la estabas poniendo cojones Es que quiero subir yo también Ya, espérate que acabe, ¿no? Espérate que me va a partir el cuello Estoy girando la cabeza a poner las placas solares, ¿sabes? Ay, no me abre el inventario ahora Ahí está Mira, tengo dos Joder Y me caigo otra vez Claro, me resbalo por la nieve, tiene sentido Ay, Roberto, ¿tienes placas solares tú también? Sí Pues tráetelas si quieres y las stackeamos Mira la paga esta Ah, le conectamos Si tengo que poner más estructura la pongo, ¿eh? Ha pasado la tormenta, tú Espera Voy a conectar Vale, esa está Ah, espérate Esa está ahí Aquí Y ahí Vale, he conectado estas tres de aquí, ¿vale? Faltaría Pon una más aquí, Heriberto Bueno, dámela No puedo pasártela, no me sale Tírala Ponla Ponla Y aunque la pongas mal La vuelvo a poner yo ¿Qué hay en el lago flotando? Me parece un feto ¿Es verdad? Es una tortuga Ah Hostia, me he rayado Ha tomado Ha tomado por culo la tortuga, tú La ha desmontado, macho Ha saltado Ha saltado un cacho para acá y todo Pobre tortuga Hostia, que bien se está ahora sin tormenta, ¿no? Ah, sí Muy bien, Heriberto La has puesto perfecta ¿Para qué la puse? Y me tiras porque la había puesto como el culo, hijo de puta Ah, vale Pero da igual Es lo que quería Que la pusieras para poder ponerla yo ahora Ya no pongo nada más Sí, pon la otra Que la vamos a poner también No quiero No quiero Vale Y ahora ponemos Necesito ciervo y cosas de esas Batería Y batería Vale Y ahora Ahora nos vayamos moviendo Ya lo encontraremos Sí Y ahora Buscar el franco, tú, ¿eh? ¿Tienes dos cables, Heriberto? Eso bien Está Al lado de la cinta Entre la cinta y los relojes Ah, el cable este Sí Pueblo, tú, pueblo, tú Y así aprendes No quiero Vale, pues dámelo ¿Para medidas que lo hago mal? Coño, que no Que eso se pone bien, cojones Me caigo Me caigo Me caigo Oye, yo creo que con todas las placas que tenemos La casa tira el haya bien, ¿no? De corriente Hombre, seguro, cojones Tiene aquí 200 millones Si tenemos que ampliar lo amplio, ¿eh? Sí, sí, amplia, amplia Ya está, lo he conectado todo tú Pues luego Qué guapa ha quedado Luego le digo al Kevin que traiga más Ha quedado bonita la casa, ¿eh? Sí Y las placas mejoran porque están donde pega el sol Muchas gracias por el follow Nicolás Vargasili Te llamas como yo, Nicolás Bienvenido Espero que te lo pases muy bien Y disfruta aquí esta tarde aquí con nosotros Estamos aquí haciendo un poco electricista Poniendo placas solares Cables Esas cosillas, ¿sabes? Lo que pasa es que estoy muy azul, ¿no? Hoy Está la luz aquí puesta Espera Ahora mejor Ahora se ve mucho mejor Ahora listo Vale, ya está Que me había muteado ¿Sabes lo que me gustaría hacerle a la casa? Agus Eh, Reno Espérate Uno, no, dos Eso ya para la próxima Que ahora me da pereza No, no se llena, ¿eh? La mierda esta De agua Ala, ahí La Virginia viene corriendo Algo ha visto Se ha rayado Algo ha visto y se ha rayado A ver ¿Hay alguna comida por aquí hecha ya? ¿No? Vale Pues vamos a cocinar Bueno, a cocinar No, a poner estas por aquí Tenía dos alces enormes Y se me han escapado ¿Me han escapado los dos? Sí Bueno, hay cosas que pasan Algunos de rayos Bueno, voy a usar la pipa Que está silenciada, ¿sabes? Vale Estoy listo Cuando queráis nos vamos Yo estoy aquí En la otra parte del lago Si queréis veniros Pues vamos ya para allá Vamos, libertillo Lo escucho, lo escucho Es que esos dan Dan tres Cada uno A ver Hay cueva por ahí Por la nieve Alguna que tengamos Por aquí localizada ¿Por qué tenemos una casa En la nieve? ¿Puede ser que abajo En la cueva Pusiéramos alguna cama? Pues ¿Me vas a asustar tú a mí otra vez? Pues mira Hay justo una cueva En tu dirección Vamos para allá directo Si quieres Hay un reno aquí Incuboqué Corriendo ¿Dónde? Aquí ¿No lo ves? No Solo está viendo tú, Heriberto Me ha venido un mono de esas A asustarme Son tus paranoias, Heriberto Algo te has comido en mal estado, Heriberto No, hombre Estoy dando No, no, yo no lo veo Te lo juro por mi madre Te lo juro por mi mara Que no veis res Mira, mira Te veo pelando algo en el aire Te lo juro por mi madre Se me ha desaparecido La puta cara ¿Quién ha chillado así? No sé Pero yo también lo he escuchado Vaya grito Hola, qué susto Como ha dado este Hola, se me ha saltado Qué susto, tío ¿Cómo atacan ahora, Nen, los monos? Yo paso de ello Mira, mira Este ha saltado para mí Este de aquí Ha saltado para mí Como si no hubiera un mañana, Nen Mira Tenemos ¿Esto qué es? Se han quedado aquí Congelados de frío Han dicho Vamos a abrazar No a ver si se nos pasa Pero que va Se han quedado solidificados Pues mira Si veis un alce En la frente Aquí delante Tenemos una casa marcada Yo creo que es La cueva que hay debajo Hicimos una casa debajo Sí Pero vamos a confirmarlo Por si acaso No me fío Y luego a mano derecha Tenemos una cueva Que esa es la cueva que quiero ir Que está aquí en la nieve Que yo creo que en esa cueva Está Algo Algo estará Este no está congelado Ah, sí Uy, ¿por qué me pita la El radar del móvil? A lo mejor es algo El símbolo este de la casa A lo mejor es una casa Pero no tiene mucho sentido ¿No? Yo creo que es debajo De la montaña Está la cueva Y en la cueva Nosotros hicimos La típica carpa esa Plateada, ¿sabes? Con un palo A guardar partida Bueno, es bastante Para arriba Vamos a ver A ver Dios, cómo se cansa Ahora el personaje Cuando tiene frío Sí, tío A ver, me hice una mezcla Energética Yo ayer Me la voy a meter Por el culo Mezcla energética Hostia Puta madre Me ha dado el foie Parece que me he metido Una raya de coca Yo tengo que comer Tía, ¿se puede subir por aquí? Yo creo que estamos subiendo Pa' nada Bueno, investigamos Aquí arriba Tenemos trineos, ¿no? ¿Te acuerdas de la vez Que nos subimos arriba Al todo y me tiré pa' abajo? Ya, a ver Vale, nada Confirmado No hay nada ¿Dónde estáis? Aquí, yo ya En la marca Es más Estoy escuchando La cueva debajo Escucho sonidos debajo Se escucha el eco De la cueva ¿Lo escuchas? No Mira, quédate quieto ¿Lo oyes? No No, yo tampoco Qué guay Vale, tenemos la cueva por aquí Estamos ya al lado Hay que ir un poco Hacia allí Hacia la derecha Vaya escaladores, ¿eh? Ya te digo Llevaremos las botas Esas de hierro Guau, güey El Michael Jackson Exacto El sol, tú Oh Hola, no se ve nada Hola, tú Pero cuánta nube, ¿no? Dios Aquí hay una de niebla Parece que estoy subiendo Parece que estoy subiendo al cielo, ¿sabes? Dios Cada vez tengo más barra de congelado, tú Es verdad, ¿eh? Oye, aquí Fuera coña ¿Tenéis trineo? Sí Yo no lo tengo, tío A ver, tírate Que quiero ver cómo es Que se tire Que se tire Sí, y luego subí otra vez No, si es para abajo Es para abajo Está ahí la cueva, allá abajo Hay que se quitar el top Hay que se quitar el top ¿A dónde vas? A tirarme desde aquí Ah, vale, vale Para pillar altura, ¿no? Claro Ya que lo hago luego bien Venga, a ver si llega el mar, Agu No, el mar no creo Mira el poste de todo desde aquí arriba Qué guapo Venga, para acá Desde aquí Grábalo Lo grabo ¿Desde dónde? ¡Mira el águila, mira el águila! Pégale, pégale un tiro Pues yo creo que no le da, ¿eh? Que voy, ¿eh? Venga, va ¡Guau! ¡Chu! ¡Free! ¡Olé! ¡Y se ha llevado al otro lado! No, no, que es muy difícil de controlar Se ha equivocado O él se ha llegado a casa Y todo casi No, escucha Que es complicadísimo de controlar, ¿eh? Bueno De puta madre el fuego, loco Aquí sí Aquí va súper suave, tú Va fluidísimo He puesto el ultra Y me va a 50 ahí Un milagro Aquí como no carga nada ¿Tú tienes trineo también, Au? ¿A Heriberto? No Pero podría hacérmelo Tengo mil de... De recién Y yo Podría buscar un bunker y hacer... Y yo Y yo Y yo ¿Vamos? Eh, qué guapo, ¿eh? Va en flechado Nunca he ido tan rápido en este juego Si hubiera logrado por velocidad Lo hubiera ganado Lo que pasa es que es muy difícil de controlarlo, ¿eh? No, ya has visto Justo te ibas para la derecha En vez de para la izquierda Yo le he dado a la izquierda, ¿eh? Y se ha ido solo para la derecha Del palo Voy para donde me dé la gana Espera, que me tiro otra vez Mira, palo Me lo llevo Luego estamos jodidos de palo Hay que admitir que la nieve estaba más currada en el 1, ¿eh? En plan Lo que había en la nieve Los jabalís Eh... ¡Eh! Me he encontrado algo aquí, ¿eh? ¿De qué? Un campamento ¡El a la delta! Sí, hombre Hay un puto a la delta ¿Qué me estás contando? Te espero, te espero Espera, que voy Que estoy aquí ya Que puedes volar como en el puto Assassin's Creed, loco Estoy aquí, estoy aquí Espérate ¡Moto de nieve! Espérate, que me pille un a la delta esto Va, que un guapo Este ha quedado tieso, ¿eh? Ah, pero Si lo... Hostia, que si lo sueltas se queda Aquí, aquí, mira Pero dos, uno para cada uno O uno para cada uno Ah, pero no se pueden pilotar las motos de nieve Ah, no, estos son los trineos de... Yo pensaba que se podían conducir, tío Moto de nieve Y un Ferrari No, pero la delta es verdad Mira, podemos ir en caballo O en caníbal Coño, que la delta es de verdad Sí, sí, eso sí No, Nico, no Cáete tú, Silent Que te meto una hostia No, Nico, no Es eléctrico también Todo eléctrico en este juego, ¿sabes? No, lo de ahí abajo es una brújula A ver ¿Cómo va esto? ¿Cómo va? Pues supongo que habrá que tirarse de un acantilado, ¿no? A ver La cueva está ahí, ¿eh? No nos desvimos mucho ¡Hostia, qué guapo! Buah, me he reventado Caen picados Esto es más difícil de controlar que los otros Dios Me ha estrellado, colega Yo he bajado rodando en vez de... Mira, yo lo dejo aquí ¿No hay clic o algo? No Esta cueva seguro que es de esas chustas, ¿eh? Espérate, la voy a marcar Para saber que ya la hemos hecho A ver A ver Pongo un palo Aquí Estas cuevas no están hechas No, estas son de esas chusteras Pongo un rastreador de estos Lo pongo en negro Le pongo la X Y ya sabemos que aquí hemos estado Bueno, ahí, Luz A ver ¿Qué juego es? Sons of the forest Hola, qué susto me ha dado Hijos del bosque, ¿no, eh? Sí, hijos del bosque Eh, una Lanzador de lanzas ¡Hola! Lanzador de lanzas ¿Qué sentido tiene eso? Una trampa Que activa un hilo Y empiezan a lanzar trampas ¡Oh, qué guapo eso, ¿no? A ver Ya te digo A ver ¡Hala, qué guapa, tío! Va con batería y todo Pide Creo que pide tres silenciadores, ¿eh? ¿Tres silenciadores? Sí, parece un silenciador lo que sale ahí Pues muy bien No tiene pinta, ¿eh? Muy interesante A ver, espérate Miro el libro A ver, tiramos una granada A ver si pasa algo Espera, espera, espérate No, tres de cuatro, ¿no? Cuidado Sí, tiramos uno cada uno No, que digo Que eso ocupa tres de cuatro No tres silenciadores Ah, vale Tiro uno, ¿eh? ¡Cuidado! Nada Voy a tirar otro ahí, a ver Pues no ha pasado nada Pues nada Una cuadra menos Bueno, me he dejado sordo, ¿eh? Devolverme el dinero Vale A ver Dirección Hacia dónde queremos ir ahora Bajamos Vale ¿Veis que hay Otra cueva Arriba Que hay como un laguito Encima de la montaña? Espérate Eh, sí Vale, pues vamos a esa Y subimos con la delta Y desde allí No tiramos luego Para la derecha Que hay otra cueva Y hay un búnker Vale, yo te diría De investigar ¿Ves las islitas esas que hay? A ver Al norte Bueno, al norte no A la derecha, ¿no? Sí Vale, pues mira Subimos para arriba Vamos a la cueva del laguito Pillamos al túnel Y desde allí Y nos tiramos A lo más lejos Que podamos ir Sí Venga, va Perfecto Y nos exploramos Toda la zona de esa derecha La islita El punto ese verde La cueva Claro Eh, pero no te estrelles Bueno, lo vamos a intentar A ver si no nos estrellamos ¿Qué pasa esto, guapetón? ¿Cómo estás? Es la historia que subiste de poco Te ves super all money ¿Qué coño es all money? Cada vez tengo más frío, niño ¿Te lo traduzco, Nico? Guapetón, lo sé Lo sé que estoy guapetón ¿Se puede subir por aquí? ¿O las piernas de cabra montesa No funcionan? Que se me cae Páralo, Heriberto Páralo A mí también se me ha caído Venga Vámonos Creo que hay que bordear, ¿eh? Sí Cuando te quedas como pillado Se te cae de las manos Se repara ¡Hola, hola, hola! Pues nada La idea de la Delta No Se ha clavado el miel, la mía ¿Y por dónde anda? A ver Está muteado ¿Estaba muteado? Sí Mejor Para la gilipollece que está diciendo Mira, la Delta No sé dónde está, ¿eh? Aquí abajo me ha parecido ver una A mí se me ha caído Y ha desaparecido ¿La mía? Aquí No la veo Fuera coña, ¿eh? Se me ha caído para abajo, de verdad ¿Cuál es la Tierra? Dos por tres Mira, la Delta se la traga la Tierra Tiene que estar por aquí Yo no Ah, no Esa es la del Heriberto No, la mía la tengo arriba Te lo juro por mi madre Que se la traga la Tierra Joder, tú Me estoy cañando todo el rato, loco A ver, por qué le coña ¿El qué? Tío Vale, estoy yendo para arriba ¿Cómo que no sabes? All Money es un estilo de ventimenta Pero a la vez Pero a la vez No un estilo de vida What the fuck? No tengo ni pute ¿Qué significa lo que estás diciendo? Todo el rato se cae, ¿eh? Soy un cateto, Silent Lo siento mucho Ya he tirado ya por culo Tengo aquí delante Rico, mira arriba Mira el Heriberto, loco Lo hace de puta madre, ¿eh? Ah, aquí pasa con los controles invertidos Para abajo, para arriba Y arriba, para abajo Ah, me pasó como en el Assassin's Creed Que me caí en picao para abajo Mira, mira, qué guapo, tío Hostia, qué bien la controla, el Heriberto Voy para donde está, voy para donde está Escucho música aquí donde estoy, ¿eh? Tú, que estoy súper alto, loco Voy para donde está, Nico Hola, qué guapo, ahí Flotadores de flamenco Hostia, la boya, cara de esta, tú, ¿eh? Aquí se han pegado Aquí se han pegado un fiestón de esos guapos, ¿eh? Aquí Hay flotadores, qué guapo Se ha hecho un full party que te cagas Espérate, no te muevas, que voy Esta sigue de resaca, tú ¿Qué cojones hay aquí? Vaya botellón se han hecho aquí, tú Vaya una mierda a la delta, tío Roto la suelta Vaya botellón se han pegado aquí A la escuela, ya no lo quiero Mira, que quede más Vaya full party se han pegado, macho Bah, se han quedado helados, ¿eh? No me vayas en la nieve, chicos Os despertáis congelados Busca en Google All money Espérate, lo voy a buscar A ver qué cojones All money Style Ah, esto aquí se llama Cayetano El all money Style Oye, ¿por qué este lago no está congelado? ¿Qué lago? Lago Porque está... Porque aguas termales Porque te crees que se han bañado aquí estos hippies Ah, pues también Tienen aquí sus flotadores y sus cosas Tienes pinta de que sale humito Que está calentita Pero no se pinchan, ¿eh? Los cacharros No, no Mira Vale, a ver La tenemos aquí arriba ya Qué guapo, el eliberto me era la delta, tío Estaba volando por los aires El mío, la vez que saltaba Se escuchaba Y la soltaba Digo, a la mierda Más fácil de lo que pensaba Qué guapo, tío Espérate, me voy a quitar la luesta azul Porque me está dejando todo azul Y se ve todo feo Se ve como la imagen quema Y ahora la quitas, mi mujer Muy bien, mi amor Ala, ahora sí Es para allí arriba Mi rodillo Ni un alce, ¿eh? Antes he visto dos Que ya tenía ahí todas las pieles No, aquí ahora mismo no hay ni un alma No hay ni un alma Ah, qué guapa la montaña, tío Qué guapa, tío La montaña no hay caníbales, ¿eh? No hay vida En resumen Me da la sensación de que soy súper enano Y creo que es porque Está bien conseguido lo de que Se te entierran los pies en la nieve, ¿sabes? Puede ser Pero me da la impresión Te estás dejando un camino guapo, ¿eh? Sí, me da la impresión De que estoy metido en la nieve, ¿sabes? Buah, la tormenta, tío Qué guapa estar, ¿eh? A través de los árboles Ahora el trineo aquí para bajar Flipa, ¿eh? A ver Vale, es por aquí Mira lo del Heriberto A ver No lo veo yo ya Yo lo he abandonado, tío 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 Por culo Me hubiera gustado volar, ¿eh? Lo he abandonado en el mapa, tío El Iberto Te falta la radio en el hombro Mientras te tiraba en la delta Sí, el Tino El canibalador Te pones pon a Eri Con el a la delta Qué guapo ¿Tú imaginas? Flying free Era de Bruce, ¿no? Que podías poner música Hostia, no me acuerdo Sí Con el DLC Aquel que sacaron De las piscinas Y todo aquello ¿Tú imaginas? Oye, la cueva ¿Cuánto voy a tardar En llegar, macho? Calecillos, ¿eh? Este vivo Está aquí al lado ya Ya no está tanto, ya Yo me estoy quedando Visco entre mirar el móvil No sé, ya lo he buscado ¿Qué? Son el estilo galletano Aquí te congelas bien, ¿eh? Un pedazo de nube, tío Aquí está el pedazo del agua Este congelado Mirá lo del divertido El divertido La pilla el truco, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Moraría que fuese algo Que lo puedes guardar En el inventario Oye, chicos Una pregunta Una ¿Me estoy fumando yo un porro? ¿O aquello es una casa? Por un momento he pensado Que era nuestra casa En el lago Vamos a investigarla Hay una casa, tío Es que he mirado y digo Este lago se parece al nuestro Y miro para el fondo y digo Está nuestra casa aquí, digo No me... Lo veo todo blanco, tío No se ve nada, tío Es la casa del tráiler La que vives con la Virginia En el tráiler ¿Sí o qué? Pues esta no la vimos En la parte 1, ¿eh? No, hay muchas cosas Que no vimos, ya te digo Por eso te decía yo De explorar la zona Aquí hay un tío Esquelético Pero tiene piel aún, ¿sabes? Dios La canoa Qué raro, ¿no? Qué mal rollo De zona, ¿no? Con la cruz invertida En amasistra Bitmilcado Está aquí metido Aquí dentro En la caja Está aquí de cara a la pared Castigado Alcohol Esto es una iglesia Oh, mira Este tiene una biblia, nen Qué mal rollo, tío Mira, un dibujo Otro planeta Aquí hay un dibujo en la pared, chicos Por si lo queréis coger Ah, un sofá Hola, el sofá viscoso ese Mira, aquí, aquí Ay, qué guapo Es verdad Qué asco Mira, baterías Me las llevo Un sofá del mano Cuántas latas de gato, nene A ver quién gasta armadura En hacerse ese sofá, ¿sabes? Yeah, a ver Dios, la biblia, tío Digo, hay otro a la delta aquí Creo que es el del Heriberto ¿Cómo? Sí Que me ha dejado aquí aparcado Bueno, pues Voy a abrir latas Para guardarme Pues nada Nada del otro mundo, ¿no, chicos? No Pero está bien Algo nuevo Mira, abre todas las latas Que puedas de gato Se te almacena la carne ¿Ah, sí? Estoy recuperando el frío, tú Con las fogatillas Con las fogatillas No, fogatillas Ojalá Es verdad Me he recuperado demasiado A ver Pues la estoy abriendo toda Tiene como una textura diferente ¿Puede ser que salga como que está congelada? ¿Qué? La lata de carne de gato esa Yo qué sé A lo mejor es premium Es gourmet Pagatos premium Déjate Que yo me meto esto en un bocadillo Y me la como, ¿eh? Déjate Esto es creme de la creme Tú mírate el pienso que come tu perra Léetelo Te lo podrías comer perfectamente Sí, pero luego Vete a la fábrica y a ver si es verdad que es así No, hay retos en YouTube De gente que come solo comida de perro Bueno, y a un colega se lo hice en el camping Le puse un bol de leche Y se comió un montón de pienso del perro Pensando que eran cereales Hasta que se lo dije Me dice, no, si lo sabía Digo, ah, muy bien Digo, claro Digo, sabía por bien que te la has seguido comiendo Pero si es tan bueno ¿Qué me estás diciendo, Heriberto? Me hago una barrita energética Creo que la barrita energética es la comida más cheta del juego Puede ser Lo único que no te da agua Pues cuando queráis Vámonos Lo que no sé cómo se sube es la fuerza A mí me sale súper baja Comiendo a tope Con la vida a tope Digo yo Yo creo que es con Mejorando el arma Depende del arma que lleves Haces más daño o haces menos Pues también tiene sentido Que no nos vayamos a dejar nada por aquí Que hay como rastro de más mierdas de estas No parece que haya nada más por aquí Que se ve todo tan blanco, tío Pero todo, eh Sí No me hace falta que me ponga foco ni nada Me está alumbrando ya la propia pantalla Ya, yo los focos los tengo flojitos Bueno, más o menos Yo parezco hoy un pitufo Tienen toda la luz aquí en Chegar Y se me ve de toque mal la imagen Es que hay que fregar Ya, ya lo sé que hay que fregar Digo, mira para atrás, Nico A ver, Heriberto No se ve nada No, no, no lo veo de verdad Parece Parece algo Parece un bicho raro Que viene por ahí de fondo, ¿sabes? Mira, hay otro chiringuito ahí enfrente La cueva está aquí a la derecha Pero vamos a mirar primero esto Buah, me voy a congelar Yo me he metido al agua Sin pensarlo Mira, aquí podemos guardar ¿Hay algo? No, pero podemos guardar Bueno, está bien pensado, ¿no? Venga, va Oye, espérate, espérate Tengo una idea Tengo una idea Aprovechamos para dormir Aunque se nos haga de noche Pero como vamos a estar dentro de la cueva Nos da igual Y así pasamos un día más Porque la verdad es que Me está agobiendo la nieve Vamos a dormir Dormimos Hace de noche Guardamos partida Vamos para la cueva Salimos Y seguramente será de día Si no, volvemos a dormir cuando salgamos Buah, no es una polla Vale, guardamos Sí Listo Espérate La pregunta es ¿Seguiremos teniendo frío dentro de la cueva? Eh, tenemos dos rieles de pistola Dos rieles de pistola Sí, por algún motivo Ah, pues cuando le dejaste la pistola a la Virginia No, la desmonté para dársela desmontada entera Por si acaso Ah, mi gol A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Nah, tiene pinta de que no va a haber nada tampoco ¿Es cosa mía o mi linterna? Mi linterna no lumbra una mierda Esto está vacío Eh, aquí hay una bajada, eh Ah, pues mía Aquí hay una bajada, aquí hay una bajada Sí, esta cueva es nueva, eh ¿Has vistiado la carta? Se ha caído la botella para abajo Hay una carta, es verdad La de Pais Isner Hearts World Cave Oh my god No sé lo que he dicho Que la pieza no está aquí Yo no sé ni cómo me ha entendido ¿Sabes con la mierda que he dicho? No, coño, porque he leído Ah, vale Como que es pronunciación Digo, macho Me ha recordado Cuando yo era el amador En la que soy el cine Y el único que lo entiende es Leo, ¿sabes? Ahí te va Se me ha quitado Oh, qué frío hace, macho Se le ha metido en el cuerpo y todo El frío del juego Sí, sí Yo estoy de lujo Vale, pues listo, mis niños Cuando queráis, bajamos Vamos Dios, no se quema las manos así Que hay más bajada, eh Sí Aquí no hay nada Vale Ojo, aquí hay batería y cosas Cositas Eh, otra cosa No sé qué es Es un reloj Un reloj con manos Qué guapo Hostia, qué bueno, tío Los palos son los números Los palos de alrededor Claro Hostia, qué chulo Cuando llegamos a casa quiero ponerlo, eh Podemos hacer una hoguerita Me estoy muriendo de frío, eh Un huevo de batería Ah, y ya está la hueva Solo para un puto reloj Me han hecho bajar 18 plantas No, hombre, está guapo Lo que decía el Paco Que esta hueva suena mierda Literal Ah, es lo que ha puesto Es lo que ponía en la carta Sí Pues literal Y está la hueva incorrecta Y aquí Y esa no está aquí Y aquí murieron Vale Vale, pues Para arriba Vale Vale Me sabe más Pero ¿Qué la vamos a hacer? La marcamos, eh Cuando salgamos Estas cuevas eran como Cuando lo pasasteis Así No, no No estaban estas cuevas Son nuevas Había una, creo En la nieve Puede ser aún Que había solo una Yo sé que Encontramos dos No sé por dónde exactamente Que entraba sin carga Y no había nada No hay que subir más plantas, ¿no? Por Dios Hay que subir una más, ¿no? Ah, pues no Tienes para poner más de esos Marcadores Sí, yo tengo Es que a mí me queda solo uno Pongo ya El último Y los demás Lo empezáis a poner vosotros Yo me he quedado así Voy a hacer una hoguerilla Ni que sea, tío Para agaventarnos Vale, vale, vale Me parece bien Podemos dormir si queréis Me voy a comer una ración De estas de combate Me estoy quemando Pero no hacerme caso, ¿vale? Vale Pues las pones tú Yo te pongo el palo Y tú pones el símbolo ese De la X Y ya está Ah, qué bien se está Aquí en el jueguecito Ahora si queréis No sé si nos dejará Volver a dormir Intentamos volver a dormir A ver si nos deja Al ser de noche Igual sí No tengo sueño Oye, ¿por qué tengo un ojo Al lado de la fuerza? Un ojo al lado de la fuerza Porque estás agachado Ah Bueno Ah, vale, sí Estamos en cuclillas Es como cuidado Con el ojo del culo, ¿no? Sí Yo ya me he calentado Vale Voy a dormir Vamos a dormir Sí, pero ahora hay que cruzar el río Si lo saltas No te da frío Mira, ves saltando Es como que no llegas A tocar el agua No, no te ha funcionado a ti No, pero no me sale Que me he mojado, ¿eh? Ah, pues mira Pues entonces sí que ha funcionado No me deja, tío No Guardo de todas formas, ¿eh? Vale Te he guardado Vol Bueno, la siguiente cueva La tenemos aquí al lado, ¿eh? ¿Y el búnker? Tienes frío y te has mojado ¿A ti te sale? No A mí sí Vale, pues tenemos Aquí a mano derecha Otra cueva Y un búnker Mira, palos Me los llevo Pa' casa luego Vale Me llevo todos los palos que pueda Aquí nos van a atacar, yo creo Esta zona me huele Peste No veo una mierda Yo voy con el filtro Yo lo voy a poner Yo lo veo bien Yo es que me he acostumbrado Ahí con el filtro Más que nada Para que se vea bien También el directillo, ¿sabes? Mira la luna Tú, qué guapa A ver Cómo brilla ¿Te lo puedes creer Que yo no veo la luna? Ven aquí donde estoy Mira, mira A ver Mira cómo va subiendo ¡Hala, qué guapa, tío! A ver No, yo no la veo Allí, hacia arriba Verdad, tío Se va ya, eh Pero un huequecito Un huequecito ¿Qué hora, eh? Son las 5 de la mañana En Nase no empieza a hacer de día, eh No, ya estoy notando Que se está amaneciendo Amaneció en la playa Yo que agradecería Una hoguerita, eh ¿Estás muy at? Sí Mold Tienes los carzoncillos mojados Eso es pipi No me engañas Los huevecillos cogidos Eso es pipi No me engañas Son cacahuetes Hostia Son cacahuetes Frutos secos son ahora mismo Son pasas O pasas Hostia tú Pero cómo me he caído Si... Falso Yo también Y me he caído Un metro de altura Vale, es en el laguito Allá abajo Ya llegamos Ah, es que hubiera usado el... El trineo Bueno, aquí ahora en la... En la montaña que yo estoy Te puedes tirar para abajo Y llegas al lago Buah, estoy tiritando como un desgraciado Mira, justo la cima es esto, Agus Buah Impresiona, eh Buah, esto impresiona, eh ¿Dónde está la cueva? Eh, justo... ¿Dónde está la cera en la cueva? Ahí abajo Justo al pie del lago Ah, vale A mí me sale que está apuntando en el... En el de esto ¡Uy! Esto más que trineo es a la delta, eh Yo, si llega abajo vivo Me tiro y me levanta Espérate Hemos venido a jugar, chavales Venga, va ¡A la mierda! Pues ya estaría Te empujo Te empujo pa'lante Te empujo pa'lante yo con el pie ¡Utia! Estoy planeando Chavales, estoy vivo ¡Vale, voy! ¡Mira, mira, mira en el lago! ¡Uh! ¿Me levantas? ¡Hostia, estoy en mitad de la montaña! Buah, no llego allí ¿Estás vivo, Liberto? Eh, sí Pero no llego ahí ¡Hostia, me he reventado, tú! ¿Puedes moverte hasta aquí? ¿Qué va? Sí, claro ¿Qué te crees que esto es fornite? ¿Puedes moverte hasta aquí, sabes? ¿Cómo llego? Con el trineo flipa ¡Ves bajando poco a poco con los pies! He llegado de lujo Que no sé dónde aparezco y si muero, eh Puede ser No, aquí al lado ¿Me suicido, a ver? Eh, tenéis que haceros un trineo Te lo digo en serio A ver si puedo llegar a esta ¿Me la juego? ¿Qué hago? Estoy llegando, estoy llegando Espera Ah, vale, vale Estoy a mitad, eh Te queda la mitad del tiempo aún Tranquilo, no te rayes No te hago bien No No Vale, pues me suicido Yo voy subiendo, pero ni flipando, ¿no? Me he suicido Ah, aparece Aparece por aquí al lado Pero la mochila no tengo que ir a buscarla, ¿no? No, la tendré en los pies A ver Hola Buah, tengo un miedo Tiene un campamento de bandolero, eh No, bandolero Tengo calderón Tiene un campamento de gente Y tienen pinturas en la cara Pero no sé dónde mierda estoy, eh Vale, me bajo Cojo mis cosas Saco la pistola y me leo el tiro Perfecto Señores, me han matado Vale, y te ayudas, eh Rápido, venid para acá Volando voy Volando vengo, vengo Vale, me pongo la mochila Por el camino No me entretengo Me he caído de pie Me han bach ¿Me escucháis los tiros? No Me estoy hinchando Dios, le he partido las piernas a uno En el aire Eso mola, de vez en cuando Es un campamento gigante, eh Vale, ya me acuerdo En qué campamento estoy, August ¿Te acuerdas del campamento aquel que Que era en la nieve Que había que excavar Y había un búnker? Sí, puede ser Pues estoy aquí Espera mi amor, one second Oh, este está llorando uno Porque mata a su colega Están por culo No, mi amor No voy a ir a ningún lado Hola ¿A qué puedo cavar, tú? Me acabo de coger un brazo ¿Qué dice, Heriberto? Que me ha salido la pala Aquí Ah, porque puedes hacer agujeros Me parece En cualquier lado, ¿no? Sí, creo que la pala Puedes cavar en todos los sitios ¿Y para qué me pone Todo el que podía cavar? Ah, no hay una zumba Me venía un loco del coño, eh Corriendo Tío, pero acabo de aniquilar Medio servidor, eh A tiro Tú no te vas Quédate quieto ¿Qué hay, Heriberto? ¿Hay? Nada Madre mía Cómo me he desahogado, tú Pero igual, no hay nada He descuartizado el tiro Con un tiro, de verdad Mira que era una coro Qué susto, Agus, cabrón ¿Eh? ¿Has escuchado? No Yo no he escuchado nada Tenemos peña, eh Peñíscola Vale, voy por vosotros ¿Ya está? Pero vamos a lutear el campamento, ¿no? Ah, pues vení, vení Hostia, tú Vaya gajada, colega Hay que volver a donde estéis vosotros, eh Que está ahí la cueva ¿Baja bien, Heriberto? No Media vida, me he quitado Buah, yo me he quedado un cuarto Dinero Muy bien, muy bien Cosa Mosca Una riñonera No me gusta la noche No entiendo por qué la riñonera se llama morral No lo entiendo, de verdad Hostia ¿Cómo un morral? Estaba muy arriba, eh ¿Cómo lo sabes? Porque estamos bajando un huevo de montaña Otra vez Cuidado Ha preguntado del morral ¿Estás aquí, Nico? Piernas, piernas Sí, estoy aquí He desintegrado los dos campamentos No he dejado descendencia Buah, aquí me va peor el juego, eh Sí, ya no me va bien No le doy oportunidad de vida De vida Mira, aquí he encontrado Morral de piel Cabezas por aquí, suelta Una morra Vale Listo Limpio Limpito Clean Oh, qué guapa la nube Mirad por el cielo Oh, rositas Son rositas Mira, viene uno Que se había ido a cazar por la noche Pues me llevo un tiro Sí, matalo Que se chiva Ya está muerta No hay prueba Ya no he dejado prueba ¿Dónde se ha metido? Vale, hay que volver a subir Mira, mira, mira Lo que decía yo ayer Venir para acá Dime No son costillas Son dedos ¿El qué? Ven Voy Ah, que este es el liberto Coño, me he confundido Son deditos Son deditos Pan Tiqui, 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 pang Mira, te está diciendo Ven, que tengo cuchi, cuchi, cuchi A ver Son dedos O pollas Es el punto verde S que parpadea ¿Qué asquito da, no? Es un búnker, Heriberto La verdad es que sí da asco Ya está, a dormir Ah, no, casi Me queda sin munició en la pipa Hola, hola, hola Hola, ¿qué haces? ¿Qué pasa, Nico? ¿Lo dudabas? Ah, vale, ya decía yo Ay, verdad, coño Se me había olvidado Te lo juro que se me había olvidado Me la pongo Vale, vamos, mis niños Vamos si queréis al búnker Que lo tenemos aquí al lado Y luego ya vamos a la cueva Eh, otro ha venido uno Sí, ese que se ha escapado Le he pegado unos tiros pero se ha ido La cueva está muy para arriba La montaña, hay que subir Vale, vale, vale Pues esta cueva es nueva, eh Esta es la que han dicho ellos Que ahí hay un artefacto cien por cien Vale Artifacto Las cosas que deben haber ocultas, tío Ya te digo A ver Alt-F3 Y me quita el filtro Que se ve muy clarito Buah Buah, qué oscuro se ve Mira el sol como sale por atrás Mira el sol como sale por atrás Oh, qué guapo, tío Buah, aquí tengo la foto de hoy ¿La mini? Sí Miniatura A ver, quietos Opciones Jugabilidad Quitad la guía La guía Buah, aquí, Nico Aquí, aquí A ver Buah, aquí voy a hacer yo una también Poneros a mi lado Que solo se vean vuestras cabezas Espérate A ver, avanzad un poquito Avanzad, Ariberto Vale, ahí quieto, quieto, quieto No, Agus Echete un poco más para atrás Que se te vea el nombre No quiero que se vea Ahí, ahí Quieto, quieto, quieto Vale No, mira Haz una cosa ¿Qué? Opciones ¿Sí? Jugabilidad Toda la GUI Desactivado Aplicar Desaparecen los nombres Ah, es que he quitado los subtítulos Me he equivocado Vale, vale, vale A ver Vale, cuando eso Quita el láser, porfa Que no quiero que se vea No quiero O sea, ahí, ahí, ahí Listo, la tengo Fotón, eh Me cago en Dios Y yo también Me toca a mí Vale Me toca a mí Ah, que la quiere hacer de verdad Me para como ahí Te recuerdo Vale, vale, vale Ahí O Mayus Windows S Ahí está ¿Te ha salido? Sí Perfecto Mira la luz Te ha quedado Te ha tocado, eh Vamos a dejarlo, ahí Vámonos Hoy se lo come Espera, espera, espera Que estaba ocupadillo Espérate que ahora Como he quitado todo Lo de eso Ya no me sale nada Opciones Opciones Gui Has visto la No has visto, no La miniatura Del clip Del vídeo de ayer No No la enseñé, ¿no? No Pues a las No sé si a las nueve O a las diez Sale el vídeo ya En YouTube Pásate, ya verás Qué miniatura más guapa Vale, te voy a enseñar yo Una aplicación ¿Soy vosotros dos? Espera, ¿soy vosotros dos? En En lo alto del coche Luego la miraré Dime Luego te voy a decir Una aplicación Que estoy usando ahora Para editar las miniaturas Guapísima ¿Gratis? Yes Hombre Hombre ¿Por qué me he tomado? Yo sabes lo que hago Hago la foto, ¿vale? Me dice Me dice la aplicación Eh Al cien por cien Ocupa Tres, cuatro megas ¿Sabes? Y tú puedes subir Te dejan dos máximos, ¿no? ¿O tres? Sí, dos o tres creo que es Sí Eso cuando la vas a guardar Eso es al cien por cien de calidad Pero al noventa y nueve por ciento de calidad Ocupa uno Digo, pues ya está arreglado Al uno Uno Sí, o sea Tú quitas un cero coma cero uno Y ya está Arreglado Vale, vale, vale ¡Blue! Está tú Va en el balcón Y llorando Viendo a la Andrea irse ¿Sabes? Esto melancólica Tienes frío Y te has mojado Me dice Me como un cacho carne Y me como una pesilai ¡Blue! Que no llores, cojones Verá, yo tengo aquí pescadito Yo daré el que azote un blanco Va, el pescado ese Tiene que oler ya No, está bueno Porque está seco Ah Le blanca la cabeza Y se lo come a gusto Yo quiero Yo quiero comer Mierda Que me caiga otra vez Cojones Es aquí abajo, ¿eh? ¿Cuándo vamos? Reanímame Vale Hostia, que tengo la Wii quita Me ha quedado un pixel La Wii La Wii Esa es la consola favorita de los cerdos Y la de los franceses Ponme ahí, Heriberto Un parote Es más o menos, ¿eh? Por ahí va la cosa Hostia, tú Un adu en todos los países ¿Qué haces, Sónico? Que ponga un... Un... Una ballesta ahí Eso Un... Un chicle en mí ¿Qué sonido más claustrofóbico da el lago? De mierda F3 Ponemos filtro A ver ¿Le has puesto la X? No, capullo, la X Fuiste tú El que me dijo de la X Y va y se equivoca Y pone otro Ah, yo qué sé Pensaba que puede cambiar ¿Lo cambio? Sí, sí Pon la X Qué mal rollo Tiene el ojo rojo Que me fumo un porro Por lo menos Da más miedo el ojo rojo Que el juego en sí Hola, esto es todo inundado, tío Qué mal rollo De cuidad Esta cueva tiene pinta de estar guapa, ¿eh? Ya echaba de menos una así, ¿eh? No será la final, ¿no? No, no, no Hay tres cuadros más Abajo Que no hemos ido Mira, aquí hay hueco abierto Y por la derecha había ¿Hay cosas? Munición de 9 milímetros Perfecto Voy a recargar la pipa Escucho cosas, corre La linternidad de la pistola ¿No hay que recargarla? Eh, sí Se va fundiendo Por aquí hay más cosas, ¿eh? Ah, pero esto no conecta con nada, ¿no? ¿Dónde vamos? Por allí El único camino que había El que tú has dicho Este de aquí de la izquierda Por aquí para arriba La pastilla, el agua Me tiene en corazón Hostia, hay cositas por aquí Que hacen ruido, ¿eh? Ole Mira, aquí hay loot Ya me suda la polla Las cuerdas Las latas Y su puta madre Solo hay cuerda y lata En este mapa, ¿eh? A ver Mira, aquí hay otra caja Adivino Más cuerdas Ah, pues no Cable Me ha dejado mal Está bien La cuerda ahí Allá abajo, ¿vale? Dios Eh, hay una pintura allí, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver por aquí si hay algo Son gente de oro Metida sin cajas Nosotros Aparentemente Aquí hay munición Del 9 Aquí arriba Voy ¡Ay, babies! Me escucho pasitos Hacemos una fogata Para recuperar la estamina ¿Ya ha venido, mi amor? Estamina y... Estaba llorando Que flipa la blue Sí La bonita, ¿vale? Vaya a tirar Porque me dio Al niño de mierda Yo también con la ballesta O sea, yo 3 kilómetros Para atrás Del empuje que le he pegado Yo a pipa A la mierda Le he dado en el culito ¿Este tiene algo aquí? Bueno, este le han pegado Un cabezazo contra la roca ¡Wow! Eh, ¿quién ha hecho La fogata grande? Yo Molaría poder pelar A los bebés también, ¿no? ¡Wow! Es que dan asco Ya, esto Aún no me he encontrado Ni la cueva del gancho ¿Qué gancho? ¿No te acuerdo Que había un gancho Para escalar por las paredes? Ah, eso La violeta esa, ¿no? Eso era en el 1 No, y en este ¿En este también? Claro No, Nico, no ¿Cómo que no? Silent Tú solo Solo vas a hablar por el chat Para decirme No, Nico, ¿no? Cabrón No me suena, eh Que en el 2 hubiera eso ¿Seguro? Ah, dice el mío Vale Camino ese descubierto Solo hay este Sí, Nico, sí Entonces sí que hay O no hay Apoyo No, que sí No, que sí Ni cosas Que solo se mete Para decirte no Uh, ya Ya he perdido Bombilla, eh De la linterna Eh Hay uno allí Haciendo un movimiento raro Parece que está follando Tú ¿Cómo? Mira, mira Está haciendo Espasmo Mira, mira Mira Uno azul, eh Cuidado con el azul, eh Dios, ¿cómo que aplomo el otro? Es algo con la pistola silice Y pegándole valletazo De verdad, este Ala, ya está Madre mía Cada uno a lo suyo, eh Viene otro, viene otro Viene otro por el fondo Sí, azulito ¡Ey, coño! Me ha saltado Sí, sí, sí ¿Dónde está? Ya está muerto De nada, chicos De nada Si le he conseguido a tiro Uno, dos Y tres Eso, Nico Eso Ni apuntar, sabes, Nico Ni apuntar, sabes Eres un desgraciado Vamos a darle One, two, one free One, two, one free One, two, one free One, two free Que bueno One, two free Coño Como suenan las vísceras y todo, eh Que rico Eres una mujer ¿Quién? ¿Yo? No, no No acerqué ahí Joder Te has alejado un poco, eh Un poquito, sí Mira, las pruebas me vuelen locos, eh Me mujeres por telar Vale Aquí hay algo Veo dos caminos Este que dices tú Y el de la derecha Por aquí se puede ir para arriba Para la luz Pierna, brazo La motosierra va a estar aquí Ah, por las mutilaciones Tiene pinta de que esta va a ser la cueva de la motosierra ¡Ay, coño! ¿De dónde ha salido este? Coño, qué susto ¿Pero de dónde ha salido? ¿Pero qué, coño? Ya está Pero ese escopetazo en todo el pecho y no muere Más los tiros que le hemos dado Iba a pegarle uno más diciendo Aún se mueve ¡Otro, otro, otro, otro! Eh Parecen golems Mira cómo corre ¿Dónde está el hijo de puta? Mira, ahí viene Ya está, ya está, ya está Perfecto Te he metido dos o tres en la cabecita y fuera Dios, la pipa me encanta, tío Vale, pues no voy a nadar Hay otro aquí Rezándole al Padre Nuestro Toma Todo el pecho lo ha hecho Esa la tiene que doler Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro detrás Venía por mí, eh Ya está, ya está La playa está complicada, eh A ver Recargo la pipa ¿Aquí hay algún camino más? Creo que hay que subir para arriba, ¿no? Sí Aquí hay pilas Munición Pila, pila Pila y munición aquí Yo no necesito que Medicina Esa, eh Aquí se puede Hay una bajada aquí, ¿no? O algo Hostia, no me jodas No me jodas que aquí no se puede continuar Hasta que no tengamos el pico Hostia Mira, hay una bajada aquí Si picas esta mena Ah, pues tiene pinta, eh Y allí, mira Ah, bombazos aquí, Heriberto ¿A dónde, a ver? Es verdad, ¿y con la bomba? Yo no tengo dinamita, si tenéis Yo tengo granadas Y bombas A ver, ¿puedo hacer una bomba? Yo creo que no se puede, eh La tengo hecha Yo creo que no se puede, eh Espérate, salí, iros para atrás Me voy para atrás Por si acaso, no me fío Granada Granada Eh Nada, ¿no? A lo mejor Por la parte de arriba Que por donde no hemos ido Había estado el pico A ver Había otro camino arriba Sí Pues yo estoy Hoy no estoy en mi día, eh Mira, por donde entramos Aquí por donde estoy yo Hay un camino Ese Ah, vale Pues ya está este Ah, huella Toda la de mena Que hay por aquí, tú Buenas, tío ¿Qué cuentas? Por aquí estamos, tío Jugando un poquito A ver, eso no te pone Me ha hecho gracia Como hemos hablado Por el chaca, bro Hay un montón de mineral De este aquí Para picar, eh Sí, sí Yo creo que aquí está el pico Y más aquí, eh Hostia, pues estaría guapo La verdad Por aquí sigue Por aquí sigue la cuenta La de esto La cuenta atrás Aquí hemos venido Oye ¿Creéis que puede que esté El pico atrás Y no la hemos dejado? Oye, creo que me he perdido Ve loco Ve loco Que me decías el otro día Algo de un examen No, voy a ver la que leo ¿Dónde va? Al veterinario ¿No ha ido ya? ¿Cómo voy a ir ya? Si la perra estaba aquí Me voy yo sola a veterinario No me había enterado Espérate, Nico ¿Qué? ¿Cuando hemos entrado? ¿Hemos bajado? ¿Cuando hemos entrado Hemos bajado? Porque hay otro camino Si no me equivoco, eh Vamos, vamos Yo ya te digo No me acuerdo Que haya otro camino Y el libertad Me lo ha dicho Y yo no me acuerdo ¿Verdad? No me he enterado No me he fijado Estoy hoy desorientado Igual Igual me equivoco Estoy entrando Por culo ¿De Minecraft o algo así? Hostia, no me acuerdo ¿Por aquí hemos entrado? ¿Verdad que sí? ¿Algo de un examen? ¿Algo? ¿Un examen? Vale, vale, vale Vale, vale Nada ¡Ah! Tú eres el... El cojones Ya El del servidor Vale, vale, vale Ahora he caído Cojones Ahora he caído No hay nada No hay ningún camino, ¿no? ¿Por qué se puede funcionar? ¿Por dónde? Por aquí Ah, ya, claro Cojones que por ahí se puede continuar Pero pensaba que había otro camino por atrás No, yo preguntaba Porque yo me he liado en las cuevas Ya lo sabéis No, no Yo he dicho ¿Sabéis si había algún camino detrás O no hemos dejado algún camino detrás? Porque no me cuadra Que haya tanta mena por aquí Te lo están pintando todo Como para que lo piques Me da una pereza Encontrarme en pico Al final de la cueva Y volver aquí a picar Que es que ahí está Por debajo del agua Mineral Hay un montón En esta cueva Está hecha para eso Para que te vengas a farmear Tú imagínate un caníbal Debajo del agua Que te persiga buceando Tú Qué mal rollo Va, yo me cago, ¿eh? Mira, esto es aquí Ya te encuentras aquí Peña enganchada Y se ha eso O pierna No sé qué cojones esto Vale Estoy fuera Mira, granadas Un poco más Y ahí que Ah, mira Esto era lo que se veía Desde arriba, chicos Que queríais tirar una granada Para bajar Cierto Ah, sí Era eso, era eso Correcto Pues nada Pues vamos bien Ah, mira Una bombona Esta de buceo ¿Y dónde han encontrado las granadas? Aquí, donde está el tío Este Ah, pues igual lo habré cogido Entonces, ¿qué era eso? Jaja O 10k niveles No, lo que te comentaba Tengu Bueno, te llamo Tengu Te llamo L ¿Cómo te llamo? Lo que te decía Es que Normalmente los servidores Si están pensados Para ser de rol o tal Hacen como un pequeño examen Que se llama White list ¿Vale? Que es Como un examen escrito Como un tipo T De estos de A, B, C Y elige la respuesta correcta ¿Sabes? Para ver si Pueden entrar al servidor No hay gente Que la vaya a liar ¡Cuidado, costillad! Dios, Dios, Dios Me estoy haciendo Vuelvo, no bromas Buah, ese Lo hemos cosido, eh Estaba muteado, ¿no? Hay otro aquí No, no me empujéis ¿Me estáis empujando? Está muy estrecho ahí Me estoy poniendo nervioso Tío, el bebé se de mierda Pelo Ay, lo he pelado Sin querer, chavales Huyo Lo he pelado, tío Soy gilipollas He llegado al tiempo Pues yo me llevo este No Hombre, habéis pelado uno sin mí Yo me llevo ese Madre mía Ah, ¿sabes aún para pelarlo? ¿Te ha dado tiempo, Niberto? Al pixel, sí Tío, puta Vale, aquí hay otra cueva Y un bebé aquí ahogándose Tampoco el cueve Oye, por aquí hay gente, tío Y aquí sigue la cueva Creo que buceando Hay dos caminos, ¿no? Ah, no, mira No, no, no hay que bucear Con esta, con esta parte Aquí va a estar el pico 100%, eh Pero habéis ido para el otro lado Yo he ido recto No, no, no Aquí hay un camino de estos Que no tiene final Ay, que sí que tiene final Joder, poña Que no sube el personaje ¿Le cuesta o qué? Sí La ballesta si fuese Un pelín más rápida Sería la puta mejor arma, eh ¿Esto qué es? Pues esto es una subida Me voy a cagar en su puta madre Dame el puto pico ya No me baites más, coño Puto juego de mierda Tiene que estar aquí el puto pico No me jodas ¿Qué hacemos? ¿Miramos primero el otro camino, Abuel? ¿Que tú habías visto? Eh, sí Antes No tengo ya munición en la pistola, tío No, yo tampoco Pero yo no lo entiendo Yo no lo entiendo De dónde sacáis vosotros tanta munición Yo no la uso nunca Que no la pistola No ¿Cómo puede ser que no tenga balas? Y he empezado a pegar tiros hace 5 minutos Se gastan con nada, nen Yo tengo 20 balas Yo la que tengo en el cargador Aquí hay brazo y pierna Me he comido unas pastillas Soy el tío más interesante del mundo El más inteligente El sniper No me jodas Sí ¿Dónde? Aquí, colgando de un tío Mentiroso de mierda Aquí, aquí Te lo culpo mi madre, coño Hola, míralo Ole Bah, de locos También tengo una cosa No te esperes gran cosa, Alberto No lo he probado Y munición abajo ¿La habéis cogido? Parece el N96, tú Es verdad El del Rust ¿A que sí? No No será muy Es un poco De aquella manera, ¿no? ¿No hay nada más por aquí? Una comida de esta La wireless Sí que sé qué es Pero lo del examen se me hace raro Tipo, les mido su IQ para jugar No, coño Si sabes lo que es una wireless Sabes lo que es un examen Wireless y examen es lo mismo Es el mismo concepto Son preguntas, por ejemplo Que se lean las normas del servidor Claro, que me dice Me dice Wiley sí que sé lo que es Pero un examen no Y digo Pues es lo mismo Tú quieras unas normas, ¿no? En caso de que veas a alguien haciendo trampas ¿Qué haces? ¿Te callas o lo dices? Pues lo dicen, ¿no? Claro Comandos, cosas, ¿no? No, ni Ya está el silence No, Nico, no Hijo de puta Que son las normas Y luego el examen sobre las normas Eso es Eso es La verdad nunca lo he visto ¿Nunca has entrado a un servidor Que te hayan hecho hacer una wireless? No, yo dos, ¿eh? Como mucho, ¿o tres? Yo en el GTA RP Yo en el... En el ARC En resumen Es un test Ver si eres apropiado Para un servidor o no Correcto Fin Listo Relacionado con tus normas A lo mejor para ti no es apropiado Para otro sí Sí, algo cuadro después ¿Por dónde vamos? Por la única subida esta que hay Vamos Oye, está mal hecha la subida esta Sube si te caes para atrás Me he hecho daño Devuelve mi vida al juego Nada más subir Y esprintar hacia adelante Que si no resbaláis Y os caéis por el agujero ¿Vale? Vale Ya verá Alguno se cae Me he caído Mira como se ha subido para verlo Vale Estamos en zona épica ¿Eh? Hostiaos Hay demonios Voy a sacar el crucifijo A ver si funciona Yo ya lo tengo ¡Atrás! ¡Ah no! Que estos son jamalos ¡Fuera, coño! Vienen otros Vienen otros por allí ¿Ha muerto? Venga va Lo pelamos Juan Chung I'm free Dios Esos servers tipo Hypixel No buscan un público Jugador específico Ya que su jugabilidad Es programada Para que hagan una cosa sola Y en el tema Juegos, rolos, vivencia Indiferentes Porque todo es improvisado Y cada quien interactúa con quien quiere Vale, vale, vale Ahora entiendo Uno, dos, tres Ahí le he dado Le hemos dado todo Hostia, Heriberto va a full ya, eh Parece el muñeco michelin otra vez ¡Eh! Me salía algo aquí, eh Ah no Es que si apunta Solo te sale para cambiar de munición Es gilipollas Pensaba que había algo Vale, aquí, peña ¿Qué te has dejado? Bastante, además Hostia puta, Andrea, de verdad ¿Qué hay? ¿Qué hay? Dios, ese ha volado Lo ha enviado al vientre de su madre otra vez Tío, dentro de la cabeza, nen Que te calles Tío, la pata, tú Si llegas de cerca Les parten las patas, nen Eso mola, eso mola Luz, fuego Destrucción ¿Eso de qué era, tío? ¿Dragon Ball? Dragon Ball He escuchado Movimiento Aquí no ha entrado ¡Hombre, mi king! Árale, árale, el chat Dame un segundillo Menos mal, el Agur rompido una barrera ya Por fin Es que me ha dado manía ¡Tobogán para abajo! ¡Hula! Ya te digo ¡Ah, ah, ah! Imagínate Aquí te tienes que rascar el culo Los codos Bueno, yo voy de oro En teoría repalo más ¡Horcio! ¡Hala, hola! Es larga, ¿eh? Me hago la piedra en el suelo Es larga, ¿eh? Me hago una piedra en toda la mocha, tú ¿Para dar algún día? ¡Qué falso, tú! ¡Hala! Vaya talegazo me he dado aquí, nen Caes a la guilla Hay que bucear Y subir Todo lo que sube baja, dicen ¡Madre mía, que no puedo subir a la piedra! ¡Bueno, cómo suena, ¿no? ¿El agua? Sí Si esta parece la del otro día, ¿no? Sí Además de verdad Aquella que era tan ancha, tan grande Creo que va a ser la del otro día Y esa bajada no la vimos el último día Bueno, es que si te das cuenta Cuando has bajado Has caído desde arriba para abajo al agua O sea, imposible verla No, 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 es diferente, ¿eh? 100% es diferente Es diferente, es diferente, ¿eh? ¿Seguro le hice? Sí, sí, sí O no, ¿eh? No lo sé ahora, tío Estoy dudoso A mí es que me parecen iguales Digo, me parecen iguales Aquí hay cosas Aquí hay cosas en los tíos estos No, creo que sí que estuvimos Creo que sí que estuvimos, ¿eh? Esto me suena Bueno, no lo sé Porque hay enemigos Al haber enemigos ¿Qué significa eso? Hay gemelios aquí Aquí donde estoy yo Hay una entrada Con un montón de grupos Vale, vení y lo pelamos Y luego al tío Nada, sí que hemos estado aquí 100%, ¿eh? Sí, sí que hemos estado Sí que hemos estado Ya está Lo tengo clarísimo Y en Minecraft Fueronar Quien juega a su mejor manera Y no tiene forma de programar Que pase algo específico Al menos que sea un evento Tipo los que hacía Nexus Pero aún así Cada jugador hacía Y construía como quería Buenas, señor nego Besos y caricias Tallones y empujones En el clorón de tamarindos No, Nico, no Por allá En aquella dirección Había una entrada Con cruces Por ahí es por donde salimos Y aquí te acuerdas Que había Un caminito estrechito Si tú lo dices Sí, mira Vamos a confirmarle A ver Os vais a acordar ¿No veis esto Y acordáis? ¿Te acuerdas o no, Agus? De bronce sí Pero ya está Por aquí dabas una vuelta Caías a agua otra vez Tenías que bucear Aquí había esta secreta Con luz Ah, vale Me acuerdo entera Sí, sí ¿Y la de las cruces? ¿Te suena? Sí, sí, sí Es por ahí Por donde se sale Vale, vale Pues ya está Otra hecha Vamos para allí A ver Y salimos por allí Y aquí a la derecha Es la entrada Por aquí es por donde Entremos En esta cueva Por ahí entramos Hicimos la izquierda Y luego ya nos fuimos Para la derecha Que fue el primer día Que tú me dijiste Hostia, acaba de salir Del suelo Creo el bicho Y ahí fue donde Descubrimos que los gemelos Estos salían del suelo Me dicen por aquí Negolas Que te bañe Sí, la verdad es que Huele un poco ya Medícate, Nico Medícate Hijos de puta Que sois cabrones Voy detrás tuyo Y no veas, colega Estoy dejando el dufo, ¿no? Con ventolín en mano Tengo que ir Con ventolín en mano Hijo de puta Oye, ¿cuántos artefactos hay? ¿Lo sabéis? ¿Alguno de los que estéis Por aquí por echar? ¿Me lo podéis decir Por los bajinis? 33 Ah, vale Perfecto Nos quedan 33 Esa es la que Le queda a Alonso Le queda una Para la 33 ¿Cómo? ¿Cómo? Ey, recuerda Señor Neo Que si quiere ligar No importa lo grueso Ni lo travieso Señor Derecha-izquierda Aquí hay gente De bebés Durmiendo ¿Dusmiendo? Cuerda y cables Eso yo creo que no se levanta ya Tío, nada más que en este juego Hay latas y cuerdas, men Y cables Mira, aquí Esta es la de la nave espacial, ¿verdad? Sí, es la de la nave Esta cueva Es más, creo que es la primera cueva Que hicimos La primera no Pero una de las primeras Creo que la de segunda O por ahí Esta es la de la cueva 100% Ya es de noche Sí, aquí es de noche Ya, total Me dicen que El sonos de foren Nico Que no lo juegues Porque no es tu juego Que no Pero si soy un puto crack Que tu juego es el Ark También Pero ¿Quién coño, eh? Secreto Es un secreto Oye, que no está la nave La han quitado Te imaginas El anillo sin nosotros Es verdad Había algo para lutear Dentro de la nave, ¿no? Decían A no ser que sea El traje Mira, guau Hemos llegado a la nave otra vez Ojito Aquí hay munición El 9 Espérate Hay un camino a la izquierda, ¿no? ¿O no? Pues no lo sé No Hay huesos A ver Huesos, una calavera Te gusta Te voy a decir quién es, Nico Vale ¿Te gustan los juegos de terror? Antiguos ¿Coyes de la Play 1? Juegos de terror antiguos Me suena la música otra vez Como si igual la acaba de descubrir Si ya lo he visto ¿Por aquí hemos venido? Hostia Creo que acabo de encontrar otro camino, ¿eh? ¿Hemos venido por aquí? Estoy delirando ahora mismo Sí, hemos venido por ahí, cojones Claro Soy gilipollas, macho Agoba el mejor streamer ¿El qué, el qué? Por aquí Agoba el mejor streamer Porque ahora está petando un montón el juego Le sale la armadura de oro Y le he puesto otra vez al tío, ¿sabes? Sí La he cogido Pero la he soltado Se deshacen un viejo A ver Huesitos Pues vaya Entonces ¿Cómo pega chascarrazo esta mierda? ¿O no? Y por aquí no hay nada, ¿no? Que nos dejáramos el otro día ¿A mí me hablas? Sí Ah, ¿qué? ¿Qué? Tiendo pista para que sepas quién puede ser ¿Qué es el Silent? Pues ya está, arreglado No sé, lo sé qué es Es un pirula, es el Silent Es un piruleta ¿Cómo suena? Pero si te gustan los juegos de tierra, no Calle te ya que te meto, eh Silent que te baneo, eh Guau, tío Pero te baneo solo que no puedas escribir Te jode y te quedas aquí mirando Pone el chat modo mote Eso como se pone Guau, guau, guau Baneéndolo Póngala para afuera Ha sido un placer Baneame Me desbaneo Es verdad que eres admin, cabrón Baneame, me desbaneo ¿Por dónde me he subido? Por una cuerda que hay, Heriberto Te estoy desubicando, loco Una cueva que hay Una cuerda Por la que escala y te tira ¿Cómo? Una cueva que hay, una cueva Hostia, se ha cansado el personaje Y a mitad de la cuerda se ha parado a descansar ¿Sí o qué? ¿Sí? En mitad de la cuerda diciendo Espérate, voy a echar aquí un descansillo Si no puedo probar Voy a echar un cigano, espera Casi te pego en toda la nuca ¿Por qué haces eso? Me apetecía ¿Qué pasa? ¿No puedo? ¿Puedo tirar yo un tiro de perdigones Que se despezan para arriba? Mmm, vale Pues escucho gente llora, ¿eh? Escucho gente gritando de fondo, ¿eh? Nico Escucho... ¿qué? Es que me voy a bajar una bota Es que tengo de ahí Vale, vale Escucha tiro aquí de fondo Aquí, abuelo Un besillo ¿Qué pasa? Ya estoy por aquí, que me va a ir un segundillo No hay nada más por aquí Ya es la salida, eso Estoy mirando a ver si hubiese algún camino por ahí perdido Pero no tiene pinta No fue pinta, ¿no? Me pica la nariz Eso me voy a pelear, ¿no? Probablemente ¿Quién quiere pelear? Es... Eh, es verdad En el sonón de Fortnite se puede dar puñetazos, tío ¿No? Es verdad No se puede Me había rayado y ahora ¡Hala! ¡Qué susto! Me ha caído un puñetazo ¡Ay, cojones! A mí también Me cago en la puta Justo me lo has dicho Y me cae en toda la puta cara, tío A ver No me he asustado Porque no es para asustarse Pues yo sí me he asustado Porque justo estaba abriendo el inventario ¡Hala, qué bueno, tío! ¡Cojones! ¿Qué? Aquí hay bombonas de butano, eh El Heriberto ya está en su casa, el tío Esto ya está en una sobata Hay bombonas aquí de estas de buzo ¿Y qué acabo de decir yo? No sé, estoy desorientado Hoy estoy Hoy estoy espeso Es más o menos lo mismo Como el gazpacho No, el salmorejo es más espeso A mí me gusta el gazpacho Espesito, es japon A mí me gusta todo Y el gazpacho y el salmorejo también Vale, papá ¡Adiós, abuelo! ¡Qué buce alma! Que me quiero quitar ya atrás, eh ¡Cuidado! ¡Eh, los demonios, los demonios! Saca, saca el crucifijo Saca el crucifijo ¡Joder de puta! ¡A atrás! ¡Ah, qué malo! Se puede pelar el de aquí atrás, eh Si lo queréis pelar ¿Dónde está? Aquí ¡One! ¡Two! Aquí ¡Free, free, free! Me ha empujado para adelante Casi me salgo del mapa No puedo llevar más, me dice ¡Eh, qué guapo! Lo he quemado y me ha pegado una cornada Y se ha pirado ¡One! ¡Two, free! Ah, yo no puedo coger más Bueno, pero a lo mejor al dropearlo A nosotros nos deja coger el tuyo El que tiras Sí, pero si no me habéis dado tiempo A probar a la próxima Espera, me voy a poner toda la armadura A ver si con eso Voy full equip, eh ¡Olé! Yo también Me voy a comer Unas pastillas Más cabras Que me apetece Como si fuesen caramelos De esos de menta Como se las come el colega, eh Como si fuesen Como malos que están, eh Me recuerda a los caramelos Esos que nos dan en el sushi Heriberto cuando acabamos de comer No, en el foster Es donde nos dan los smins, eso Los smins, sí Dios Va, estoy viendo el culo del Heriberto Mientras subo No, el mío Ah, pues tuyo Yo estoy viendo el del Heriberto Cuidado, los murciélagos Limpiátelo Limpiátelo Limpiátelo, gente Que tiene almendra Almendra y turrón de sucha Son los bollos esos Con pepitas de chocolate Almendra y turrón de sucha Tío, cuánto tarda en subir esto, macho No Me he caído Me he caído, tío Te lo juro por mi madre ¿Estás vivo? Sí No sé ni cómo Por para arriba Qué pereza Toma, imagínate Que hubiese muerto Qué tonto Silent De verdad, te voy a pegar un castañazo Como te vea Voy a ir a México Solo a pegarte un puñetazo Y me voy a volver a España Caíste en agua No, no, no he caído en agua Pasa que he caído He pisado en el tobillo En la piedra Son técnicas, chavales Por si alguna vez os pasa A que lo sepáis Creo que a esta Cuba Le quedan 15 minutos A un para acabarla Yo creo que hubiese valido más la pena Volver para atrás De donde hemos venido Que a acabarla otra vez Qué cansina la hueva esta Buah, casi me caigo otra vez, tío Me llevo a caer otra vez Aquí está lo que hicimos nosotros Y hago alt F4, eh Lo rompemos para que no salga en el mapa Guardamos antes de romper ¿Cómo habéis pasado por aquí ahora? Ya, a mí se me ha bugueado un poco No, que... Ah, vale Pensaba que me había bugueado de verdad, eh ¿Habéis salido ya? Tú sube, sube Baja para allí Tú tírale para adelante Uy, casi... Casi se me peta el juego, eh Sí, a mí también, eh Mira cómo cae I believe I can fly Ah, mira, no está la cama ¿Dolmimos y guardamos? Vale, y la quitamos No deja dormir, ¿no? No se puede guardar Vale, guardo ¿Qué ha sido eso? Y ahora hago así Y salto encima Y así ya no nos sale fuera Muy bien Vámonos todos por culo de aquí Escucho cosas, tío No hay nada, ¿no? Que nos hayamos dejado por aquí La última vez No Bueno, me estoy poniendo malo, tío Cago en Dios ¿De qué? De dormir con el culo fuera Los pelillos se te han congelado ¿Qué pedo? Si tuviera no me hubiese resfriado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, eh! ¡Satanás, Satanás! Le he hecho un quiebro y medio Mira, se quema, se quema, se quema ¡Ah! Mira, mira cómo se quema Me como unas pastillas Mira, aparte de quemarte Toma, toma ¿Lo pelamos? Es la... Esta es la cueva del artefacto Si en esta hemos estado hoy ya otra vez ¿Cómo pelas? Lo corre Hemos estado en esta cueva ya dos veces hoy, chavales Otra vez la misma cueva del artefacto ¿Qué artefacto? Tiene tres entradas esta cueva, eh, chavales Tres putas entradas tiene esta cueva ¿Se dan hijos de puta los del juego? Me estoy agobiando porque quiero salir No, yo también Me estoy yendo a la puerta ya Bueno, espero que sea... Espero que esté aquí la salida ya Bueno, mira Nos ponen aquí al menos dos cajitas de munición Ah, bueno, dos cajitas que son dos balas, ¿no? Sí Cuando pone dos munición es que son dos balas, literal, ¿no? Exacto ¿Dónde están las cajas? A mano izquierda Saliendo a mano izquierda Ven mirando para la izquierda ahí en el sitio estrecho ese donde está ahora Vale, vale Sí, dos munición Aquí hay una riñonera, brazos, piernas Aquí tendría que estar la motosierra, tío, no me jodas Nada, al final acabamos Acabamos los desfores Y cuando nos den la motosierra voy a decir Sí, ahora voy a talar un árbol por gracia Pero no por que la necesite ¿Dónde está la riñonera? Ahí atrás Ahí a mano derecha hay como una zona de luz No la he visto En total, para lo que te pierdes Una cinta No, no sé, no sé dónde estás, tío Ahí Bueno, señor nego Me retiro al trabajo No sin antes recordarte Cuando viaje en el bus No se le olvide pedir la parada Que el chofre con gusto se la dará A veces Lo he entendido, lo he entendido, lo he entendido Yo no lo he pillado, la verdad No, no, no pillo, de verdad, te lo juro, ¿eh? Lo estoy intentando, pero no lo pillo ¿Tú lo sabes, Agu? No A ver, explícamelo, Libertad A ver si lo sabes O te estás haciendo el gracioso ¿Eh? ¿Qué quieres pedir para nada? Ah Tiesa, ¿no? Tiesa, ¿qué? La polla, cojones Oye, no puedo pasar por aquí, estoy muy gordo Y este estaba muy flaco Esta skinny Esta skinny Joder, se me va a acabar la bombona, tú Para salir Tío, ya Mira, ve, aquí era donde estaba el del sofá Sentado aquí, de chill Mira, aquí, Luz Cagobio, nen, de cueva, nen Qué asco, tío ¿Para qué hacemos caso a la U, tío? Vení aquí ¿Para qué hacemos caso a la U, tío? Vení aquí Quiero salir Vamos a aparecer en la cueva de abajo de nuestra casa La del lago ¿Dónde vamos a hacer el búnker eso? Hostia, es verdad el búnker Y lo peor es que está al lado Estaba al lado Y ahora tenemos que ir hasta allí Escúchame Vamos para casa que yo ya lo dejo aquí hoy No, yo también, yo también Cállate, hacemos una cosa, a U Dime Sinceramente Bueno, no Estábamos más cerca de casa que de la cueva, ¿sabes? Donde teníamos que ir ¿Dónde teníamos que ir? Pues nada, nada Sí, nos desconectamos Iba a decir de hacer un chabolo ahí rápido Y dormía ahí Y ya tiramos de aquí mañana Pero si es que estamos a la misma distancia, más o menos Cuando viajas en el bus Vas a bajar, pides la parada Puede ser la Pezcuezona Y el chofer con gusto te la da Así que Era un hijo de puta King Era un cabronazo Cuidado que hay un mono Paso de ella Mira, hay otro aquí Y otro por ahí gritando Y escucho Y escucho tiros de fondo ya El puto Alberto no se lo piensa No, no, era yo Ha sido tú Porque me había puesto el culo en pompa Digo, ahora o nunca Aprovechando A mí me llaman en el escopeta Agujero que veo No, ¿cómo era? A mí me llaman en el escopeta Agujero que veo Agujero que... Peta, ¿no? Sí, ese No, a él le llaman en el escopeta No, no sé A mí me llaman en el escopeta Agujero que veo Agujero que peta Creo que era así ¿Verdad, chico? Sí, agujero que ve Agujero que peta Hablas de ti en tercera persona Yo hablo de mí Como me salgan los cojones Eh, aquí hay alces Vamos a matarlos No Ah, que aún no estamos en casa Joder Espérate Le veo que no hay franco Sí, es lo que iba a hacer yo Ah, espérate, espérate Vamos a probar Espérate, espérate Quiero probar el sniper Vamos a asegurar el tiro otra vez En plan, damos un tiro cada uno Hay tres, hay tres Hay tres A ver Ahora, para que esto sea como una escopeta de feria Que te hay que pegarle 18 tiros para matar Pero, espérate, cojones Espérate Vale He matado uno Yo otro Muerto Lo hemos matado, lo hemos matado Eh, pues mola el rifle, eh Flipa, ven Mola, eh Me tiro de la derecha A sacar, chicha Y llevarlo las cabezas Dios, y todas las carnes que hay Llevarlo las cabezas para plantarlas allí, eh Más de veces Coge ocho filetes Y tiene aquí a un Torbic-10, ¿sabes? Ya Otro, otro Buah Lo he desmontado Mira cómo se ha quedado Le he pegado a No-Cow, ¿sabes? Dios Ala, ya tengo la armadura de piel entera No te voy a mentir Pues yo lo veo sin despellejar, ¿sabes? Hogar, dulce hogar Qué ganas tenía de venir No creo, ¿no? Que hayan venido sin estar nosotros aquí Las puertas abiertas, qué bien, eh Eso muro Esto es como el tipico camionero Que deja las puertas atrás del camión abiertas Para que no se lo roben Claro Por nosotros igual Pero con la casa entera, ¿sabes? Uy Me he quedado de milagro, fuera Somos andaluces, ¿ah? O los andaluces Dejan las puertas de su casa abiertas Ya Soy andaluz Qué bien Literalmente Mi familia de andalucía Tienen una cortina en la puerta No tienen ni puertas, ¿sabes? Ahí en Sevilla La dejamos abierta siempre Sí, claro Para el fresquito Yo no tengo puertas Yo no tengo casa Hay carne He tirado aquí carne hecha ¿La podéis coger? Espera Vale, ya está Me falta una aquí por coger ¿Se la podéis pillar? No Le voy a poner aquí a la Virginia Trozos de carne De brazos, de piernas ¿Qué? ¿Tú quieres la armadura de...? ¿Tú quieres la armadura de piel? No Pues me haces una y me la das Que me queda una Podría Si no es mucho pedir Podría, podría Ahora te la hago aún Dame un segundillo Tengo nueve Me queda una, tío Le estoy poniendo aquí brazos y piernas a la mujer Para que esté contenta Yo lo digo para cerrar ya el directo ¿Podéis pillar este cacho? ¿Agu? Que estoy arriba calentándome Que tengo frío ¿Tienes frescoño? ¿Eh? ¿Fresco en el coño? Más o menos Vale, eso ahí Mira cómo tome ¿Dónde? ¿Qué necesita? Aquí, aquí en el suelo Hay un cacho de carne Que no lo puedo coger Mira, aquí hay una armadura Que no ¿Dónde? En el suelo Ha despauneado Toma, te la hago Eh, ¿cuántas necesitas? Una Toma Toma Ahí la tienes Vale Gracias por el brazo Me apetecía Es para que se lo dé A la doña Antoñeta No sé dónde está Genia Mira el Kevin Se ha montado su propia cinta de correr aquí No la había visto Es verdad Bueno, y su salto de valla Y todo Se cree que está en los Juegos Olímpicos Que ahora se va a hacer footing Mira, mira, mira Se ha ido a hacer footing Ay, que asco de tío Es verdad No había antes ahí Tarararararararán Tiroirolarirurí Mira, mira, mira Mira cómo salta Mira cómo salta Está haciendo un salto de pertiga Se está haciendo todo el perímetro Ah, porque ha venido a buscar un palo Todo por un palo Cada día me sorprende más este tío así que funciona la trampa de música pero quién está aquí conmigo estaba yo intentando subir ahora ala qué guapo el tronco para subir el tronco no funciona el palo no le funciona el palo no tiene palo a ver lo que no te funciona es la cabeza qué ha pasado aquí ahí se me ha roto sin querer como el reparo así no bueno pues mira pues para dejarlo para coger palos de arriba como ponía yo esto aquí en la hoguera no tienes que a ver pues tendría que salir ah porque le faltan palos tenemos en el primer un palo normal hace así pin y ahora sí que coge esto y hace y pin ahora sí y aquí pues falta reparar esto espera te paso un tronco de aquí ya está ya lo posto yo ala tiene uno para poner sí ala arreglao pero ahora aquí sobran más déjalo ahí para encender el fuego bueno te quedas Heriberto que no me deja subir no puedo quince la cuerda pero por qué no espérate ven Heriberto que te des bugueo quítate la armadura bueno no sé si puedes la verdad espera ya está dios ¿quién le ha pegado un tiro a quién? ¿dónde puede aparecer? pero ¿no muere o qué? ¿el qué? ¿te ha bajado la vida? sí pero tengo la armadura esta dorada pero ¿cuánto te ha bajado? con la escopeta casi nada ahora con esto me ha bajado casi todo pero si no muere tiene una flecha en cada ojo ahora tío macho madre mía soy mortal te reanimo si no sin antes coges mi flecha claro vale he dejado tronco al lado de la hoguera Heriberto ¿te has quitado la armadura o la has tirado al suelo? no la he quitado me la he quitado ah vale vale ¿por qué? porque había una en el suelo a ver la mía mira que calentico voy ahora a ver mira mira tiene unos cuernos tío eso que feo tío a veces los perros esos que se les calababa que cosa más fea me estoy comiendo pastillas estoy girando ya no sé qué estoy haciendo mira mírame y mírate en mi directo algo por favor espérate 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 si te la he cogido Heriberto una solo mira ¿qué oís eso aquí? espera espera tienes dos ciervos uno en la cara y uno en el hombro literalmente parece parece que estás disfrazado de Rudolf poneros aquí poneros aquí voy a hacer una foto a los dos vaya dos disfraces que me lleváis poneros aquí ponte aquí Agu espérate a contralumno aquí que se os vea la casa detrás ahí quieto espérate quito la Agui esta la Agui la Agui a ver quietos 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 aquí 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 quietos eh vaya dos pásame la foto esa está buenísima así que te la paso te la paso haz una cosa Nico espérate espérate haz otra captura que te digo dale a hacer la captura y ahora te digo dale al botón y ahora espérate a que salga la pantalla vale espérate que lo veo con delay vale al lado de la cruz dale al botón que hay al lado de la cruz modo de pantalla completa dale un clic y ya te la hace ah vale sin seleccionarla vale vale eso está bien pues ya estaría vale a ver Iberto si te dejas subir ahora si ya me ha dado guardamos guardáis los dos y luego guardo yo si Agur eh Agur ya he guardado ya he guardado los dos si es pedazo de cama eh que apetecible es eh guardo dormimos y cierro a tomar por culo de aquí ya chicos mañana más y mejor si a ver si mañana no repetimos cuevas como hoy y ayer macho estamos gazaos y al otro y al otro nada más que cuevas repetidas perdidas si tío si pues bueno chicos un besito a todos y que os den por culo adiós adiós no 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 no